Hola, soy Carla Carrasco, soy la representante legal del Complejo Educacional Galleria Litata. Estamos inaugurando esta biblioteca que llega hoy día para beneficiar a una comuna completa. Estamos ubicados en la comuna de Ránquil, en la región de Ño. Por fin este año hemos sido beneficiados con este tremendo proyecto que tiene la empresa COPEC en compañía de Fundación La Fuente. Es un aporte para nosotros y una gran felicidad poder tenerla ya que somos la única biblioteca que vamos a tener en la comuna. Gracias por ver el video. Ustedes sin duda van a hacer un gran aporte para nosotros y nosotros queremos que ese aporte se vea en los niños ya que les gusta la lectura, pero también aquellos niños que nosotros sabemos que vamos a poder encantar con la lectura gracias a esta tremenda biblioteca que está llegando a nuestra escuela. Gracias. 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 Gracias.